¿Cuándo empezaste, que es ya mítico, aquel Giraldillo del 84, ibas con los derroteros solistas? ¿O ibas tú pensando en ser solista y luego te decantaste por el acompañamiento? Porque ahora casi te conoces más como acompañante que como solista. Es que yo, a partir de Giraldillo, el Giraldillo era un concurso donde se puntuaban las tres facetas, para tocar para bailar, para tocar para cantar y para solista. Es que mucha gente se cree que aquellos son un concurso de solista. Cierto, como yo. Por ejemplo, y yo, es falso, es cierto, es cierto. Aquello se buscaba el más regular en los tres palos, o sea, el más completo, definitivamente. Sí, sí, el más completo, claro. Entonces, claro, había unos que estaban muy bien en el concierto, que es que se dedicaban a eso más que nada, y otros eran muy buenos tocadores para cantar, pero en el concierto estaba flojo, o para bailar, pero claro, había que unir las tres facetas. Entonces, en ese momento, pues, aparecí yo allí, y tal, y como yo estaba ya muy puesto en la compañía para bailar, porque me dedicaba a ello, en la compañía para cantar, y en el concierto, pues, me preparé bien, porque... Entonces, lo que fue es buscar al par, por ejemplo, una nota media entre los tres, y fue el que ganó, ¿no? No el que sacara un nueve en el concierto y un cuatro en el acompañamiento, ¿no? Y ahora hay obras tuyas, ¿no? Sí. Siempre. Sí, sí, todas. Había que tocar seis solos de guitarra. Sí. Seis. Acompañados cantes, porque había un baile, y era una cosa... Y exigían las bases de posiciones propias. Se puntuaba la creatividad que estaba contemplada en las bases, y además, con la particularidad de que algunos toques eran obligados. Por ejemplo, Seguirilla y Soledad también, y luego, algunos más abiertos, como un toque de ida y vuelta, que podía elegir Guajira, Prociana, como yo he elegido, o otros de Levante, que podían elegir Minera, Taranta, Rosleña, tal. En fin, algunos de ellos, y volería obligada, había uno de ellos obligado, o sea que... Y eso concurso ya no se vuelve a hacer, ¿no? Después del mío... Me refiero de buscar un guitarista que apague las tres disciplinas... Es que se dejó ese prestigio, ¿no? El único que lo tiene, como yo, es el Niño de Pura, que se llevó en los noventas y le dio un toque. Pero después lo que se ha hecho de jóvenes, pero ese concurso era de profesionales... Ya no, yo es menor, ahora mismo, pienso que ya me sale en ningún concurso, que apague tanto. Y Modestia, aparte, no creo que se reúna más ese jurado para calificar a... No creo que se reúna más. Paco de Lucía, Mano Sanlúcar, Juan Avistuela, Serranito... Mario Judero, ¿verdad? El Feliz Grande, entre otros, vamos, el jurado era potente. Entonces, no creo que se reúna más. No creo. Y además, también una cuestión de los participantes que eran profesionales. Todos éramos ya profesionales. Estaba aquí, recuerdo que estaba Tomatito, ¿no? Sí, no estaba así, Tomate. ¿Quién se presentó? ¿Te acuerdas de quién eran tus rivales? Claro, no me voy a acordar. Pues cuéntame, cuéntame. No se olvidan la vida. Bueno, el maestro Antonio Rodríguez también, Rigenio, Oscar Rigenio, Tomatito, Paco del Gastón, Pedro Bacán y yo. Seis finalistas. Antes pasamos una criba de muchos más y quedamos del museo. La cantidad de gente que se presentó y quedamos seis finalistas. Y bueno, y aquí el concierto, el premio a Manolo Franco, le dio un nombre increíble. Supongo que te empezarías a rodar, a recorrer España, y bueno, ya la había recorrido, probablemente, pero... Ese es el fallo de los concursos, que está destinado a una cantidad económica en el momento y un trofeo de bronce que lo tengo en mi casa. Y no se destina, incluido el Nacional de Córdoba, incluido cualquiera de los que hay importantes. No se vestiera a que al artista se le financie un disco para grabar, como esto, se le programe una gira por toda la cuestión de teatro o de espeñas o de lo que fuera, no sé, una gira. Es que va encaminado al premio artístico o sea económico y no va encaminado a realizar una carrera a raíz de ese premio y mostrarte... No. O sea, el operación triunfo lo hacen y el otro no. Claro, porque el operación triunfo tiene mucha fuerza y solamente nosotros no. Entonces, aquello se diluye, como tú no sepas dejar del premio, pues te quedas ahí, ya está, y te llevas ahí a la cantidad y tal. Entonces yo creo que debería estar enfocado, pero no aquello, sino el Nacional. Recuerdo ahora mismo, ahora, actual, cualquiera que te siga haciendo, enfocado de una manera a mostrarles que el tío que ha ganado, la mujer o lo que sea, su trabajo y su manera de tocar, cantar, bailar, por todas... programarles una gira de conciertos, una grabación, un disco... Más que el premio económico, pues el premio económico lo va a hacer. El premio económico lo va a hacer, pues ya está. Y el trofeo allí está. Ahora, eso sí, marcó un poco mi carrera porque era muy importante el premio, entonces la consideración de todos los aficionados y demás, a raíz de aquello, pues claro, salió una serie de trabajos por eso, precisamente, ¿no? Pero si tú no sabes defenderlo después, también se te hagan agua de borraja. Quiero decir que eso hay que seguir. Y otra cosa que quiero puntualizar, perdona, es que aquello, como la gente como tú, a lo mejor, que se cree que era de conciertos, dice, bueno, este tío no se ha predicado. Es que aquello no era de conciertos. Yo me he seguido mi línea en lo que yo estaba, lo que más me ha causado, que ha sido la compañía intercante, de lo cual no me arrepiento para nada. Bueno, aparte de eso, pues he hecho mis conciertos también, he hecho mi grabación solo, he hecho mi DVD, otras cosas... Y tu faceta didáctica, que era el que, que vamos a hablar sobre todo de ella, ¿cuándo surge esa gana de dar clase y de...? Porque en primer lugar, lo que es un sitio que trabaje diariamente, como una cosa ya, no clases particulares, esporádicas, no, sino es la Fundación Cristina Jerez de Sevilla, donde estoy dos años, entonces donde adquiero esa soltura un poco a la hora de diariamente convivir con un curso entero de un año de alumnos, porque no es lo mismo de una clase particular que da... Entonces, ahí estoy. Y después surge lo del Consejo Batero Superior de Córdoba, de Música, que ya... El otro me sirvió casi de rodaje, y entonces, pues la cuestión didáctica es muy diferente a la artística. Entenderás que cuando tú te ves, no todos los buenos guitarristas son buenos profesores. Es más mucho ni siquiera adquiriendo la clase. O a lo mejor uno que no sea tan virtuoso técnicamente, o tocando, es un buen profesor, no puedo decir nada, es muy diferente. Entonces, bueno, yo creo que me gusta además esa labor también, no me lo hago como un trabajo, sino que también me gusta en su momento, aunque lo que más me gusta es lo artístico, y salí a tocar, y con lo que ya realizan, pero también eso tiene su... Yo sé, estoy a gusto ahí, ¿no? Y llevo ahí cuatro años ya, parece que a lo tonto de así, cuatro años en el conservatorio, y oye... ¿Y aquí, en el festival? En el festival llevo nueve, diez años ya, y el esfuerzo de naturaleza y forma de la guitarra flamenca, con lo cual dirige el maestro Marlos Sanluca, llevo nueve años por menos, y es que yo no recuerdo. Pero antes ya he venido con Paco Peña, y de lo mismo, del festival de guitarra, que, qué sé, yo ya... Diez años antes yo he perdido la cuenta. ¿Y aquí habrá visto pasar de todo tipo de gente, con todo tipo de niveles? De alumnos, bueno... ¿Y alumnos? Menos, pero también. ¿Y qué tal? Algunas, bueno... Y que, joder, me mató con la guitarra, ¿no? Hombre, es verdad, es que la mujer... Cuéntame, cuéntame lo de la mujer tocando la guitarra, ¿qué te parece? Es que es una cuestión... No sé por qué no sale más, porque la guitarra clásica se ha hecho disfrutar. La guitarra clásica es mucha. Y de hecho hay buenas, muy buenas. Bueno, las paisanías, a mí como Arendtel Guzmán, por ejemplo, que te acuerdes. Pero ahora mismo, ¿no? Y otras muchas más, de otros países, pero bueno. Pero en el flamenco es distinto, es que no hay... Por ejemplo, yo que doy ahora el curso de guitarra flamenca, bueno, en lo que mi asignatura se concierne, que es acompañamiento al cante, acompañamiento al baile. Tenemos muchos alumnos nuevos todos los años, pero no hay tantas mujeres. Otros cursos he tenido, pero es que este año, por ejemplo, no he tenido ninguna. Ya ha pasado ya el curso, ¿no? Sí. Ninguna. Con lo cual, pues es una cosa extraña, ¿no? Y no sé por qué, porque la guitarra clásica... No lo sé, la verdad, no tengo en cuenta una aplicación lógica. Hay gente que dice que necesita más físico, no más potencia física, más larga, a lo mejor que la mujer puede dar mayor sutileza en la clásica y a lo mejor no se canaliza tan bien en el flamenco. Eso es una tima corriente que lo dice, pero tampoco está demostrada, porque como no hay tantas mujeres, pues no se puede demostrar. Una mujer no tiene por qué... Yo creo que la fuerza un poco quizás se utilice más para el baile, pero en un concierto no me atendía perfectamente. En un concierto, quizás a la flamenca. No tiene que tener... No, que no descarga un camión de la orilla y nada. Y también podría ser. Yo creo que sí, ¿no? Y de hecho, conozco alguna que está de profesora de danza, que se veía, pero que es tocando. Que no vea la fuerza que siento. Un caso que conozco. Pepe Domínguez está en segundo. Pepe Domínguez. Me da punto. Esa muchacha... Bueno, y... Y lo que ves aquí, que es gente con vocación... Como tú das acompañamiento, te pregunto por el acompañamiento. ¿La gente tiene vocación de acompañante? ¿O lo hace esa sin natura porque dice, bueno, yo lo doy porque la tengo que dar, pero a mí lo que me gusta es el concertismo? Es que... A ver, se destila mucho eso, ¿no? De ser solo concertismo. Si te refieres a lo que es conservatorio... O sea, las dos cosas. Tanto al festival como al conservatorio. En el festival no doy acompañamiento. En el festival doy en general lo que son las estructuras del género rítmico, de los palos o toques rítmicos. Entonces cada uno lleva una parcela, ¿no? Entonces Antonio Rodríguez lleva los arritmicos, digamos. No me gusta decir libre. Y Mano Sanlúcar lleva general un poco toda la teórica y concepto y técnica y ejercicio y muchas cosas, ¿no? Cada uno lleva... Y Paco lleva nivel inicial, que es también una labor importantísima desde el inicio, figuras de los importantes. Entonces, pues cada uno lleva una parcela, está bien distribuido. ¿Y te encuentras consciente que...? Es que hay una cosa que yo creo que en general, que hoy en día lo que quiere todo el mundo es tocar, ¿no? Entonces no le gusta el cante, la mayoría, ¿no? En general, le hablemos de comillas. Sí, 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 claro. Pero es que cuando dice uno, es que para acompañar al cante a ti hay que escuchar tocar. Porque tú tienes que coger mecánica de escuchar a gente, referencias, y a pílp. Te puede gustar la guitarra mucho, pero si quieres, yo creo que si quieres ser buen concertista, ¿qué tiene que pasar por el cante y por el baile? Es que yo creo que una etapa que casi todos los grandes han pasado. Sí, sí. Y hoy ya se supera rápidamente. Y dicen, ¿por qué? Porque te da vivencia, espíritu, flamenco, es una cosa que tú te puedes componer, una cosa que sale y fluye, cosas que tú hagas. Oye, es que si no, no tienes... Es como que se cría en una isla, pero tiene unas facultades, pues si no escucha nada, ¿qué referencia tiene? Nadie de la nada, ¿me entiendes? Pues eso es igual. Y hoy en día, ¿qué no le gusta el cante? La mayoría de los chavales. Y otra cosa es la tabulería, los tanguitos, y el ritmito y tal, pero después el flamenco afortunadamente se compone. Hay muchas más cosas. Hay una paranta, por soledad, alegría, en fin, bulería tango también, pero mucha riqueza en otro espíritu de toques. Así que le quitamos la bulería de tanguito y todo eso. No es eso, ¿no? Si a los chavales por el casillo lo que tocan 20 farcetas de bulería, toca un poquito por serrano, no, no, eso es lo que es. Hay otro toque flamenco, coño, o por segrilla, o por reña, o no. Esa es la grandeza de variedad, ¿no? En los toques, los mismos, en los... ¿Podríamos decir que hay un poco de peligro de extinción? Es que no sé qué decirte, porque la cara avanza por otro lado tanto en cuestión conocimiento técnico y del instrumento y en eso cómo avanza quizás, pero sí es verdad que a lo mejor hay carencia de eso, de poder... Porque claro, también es la época distinta, ¿no? Lo que escuchan hoy en día está a lo mejor desvirtuado, entonces las referencias son, ¿no? Sin embargo, hoy tienen los medios unos como antes, que había que irse a comprar el disco de vinilo a la casa de la extra, pero hoy tienen internet, tienen medios para grabarse, para bajarse, para ponerlo lento sin desvirtuar las 20.000 cosas que al final no teníamos. Y hablo de mi época, porque la más que te cuento. Tú haces DVD. Didácticos. Que yo te he visto DVDs. Sí, lo es. Y es DVDs en una colección gráfica de diferentes toques. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que los músicos de antes, los canales de antes sabían más música que los de ahora? A ver si me explico. Sabemos música entre comillas. Sí, sí. Porque a lo mejor ahora se sabe mucho teóricamente, pero a lo mejor se ha perdido de otro tipo de música si se escucha menos o si tiene otros chafanes, ¿no? Porque se cree que todo lo que sale... O sea, se cree que en la clase del conservatorio es donde se aprende absolutamente todo. Y una vez que se sale de clase se desconecta y ¡pum! Pero a lo mejor antes estaban las 10 o 12 horas al día escuchando a diferentes cantadores, guitarristas, bailadores y a lo mejor tenían otros conocimientos musicales. ¿Cómo lo ves? Es que yo en mi clase, por ejemplo, cuando me meto al cante de vida, señores, esto es una hora y media de clase, algunos a la semana esto es una minucia por no decir otra cosa. Cuando hay que escuchar después el complemento es que pues aquí se pone una base que vemos porque tenemos afortunadamente el cantaor que es una práctica, una clase práctica más que teórica. Entonces le digo esto es una base vemos estilos de 30 porque por ejemplo el soleado, sí, pero hay diferentes estilos lo vemos de cante, de cantiñas de alegría, de tarantas, de cante de levante, todo. Entonces, ahora después el complemento es no escuchar cante para escuchar esa mecánica de comportamiento de gente es adquirir esa y luego ir a una peña a escuchar y tocarle a quisionado y tocar un baldizo a uno que no sabe y el otro canto desafinado el otro que no canta ritmo por eso esa es la carrera. Y esta gente ya con el título dice, mira, este más que tú, ¿no? Es que ahora es la vivencia y la práctica y las tablas que eso no se adquiere ahí en una hora y media. Vamos, no es posible, ¿no? ¿Quiénes fueron tus maestros? Mis maestros fueron al periodo Osuna que fue un guitaresta de Osuna como bien una sonora artística pero vivía en Sevilla y tal y entonces ha sido maestro de algunos profesionales que no salió de esa jornada de Soledictico por ejemplo Quique Paredes yo mismo Rafael Mendiola y bueno yo era un hombre ya mayor pero como un buen profesor que hablamos al principio de buen maestro como un buen maestro pero llegó ya un momento que me dijo mira Manolo yo ya te he puesto todo lo que tenía que poner yo no tengo ya más nada el hombre fue honesto y tal pero ya hasta aquí hemos llegado y ahora otra etapa fui a una academia de bailo que estaba todos los días de partir de Coral en Sevilla donde aprendí a tocar la baila porque todo eso se aprende ¿qué pasó? que de ahí con 15 años pues me sacó me hizo debutar en una espectacularidad profesionalmente bueno profesionalmente en 15 años pues bueno yo para mí era ya ¿la hizo el escenario de la verdad? claro con 15 años no sé todo eso me sirvió ahí fue otra etapa de mi aprendizaje que me hizo ya debutar como profesional para bailar y de ahí mucho para bailar ahora ya porque me conocía todos los bailes desde allí montaje y de ahí otra serie de cantadores que ya me iban llamando a mí para cantar porque iban también cantando para bailar me conocía y otra etapa para cantar en fin son etapas y una carrera y con qué cantador que has acompañado yo no sé pero a un porcentaje altísimo de los cantadores actuales tienes predilectos no me digas uno porque lo mismo es que uno tal pues a lo mejor lo que se molesta a mí me unos cuantos que tú has estado muy aburto con ellos hombre la verdad tengo cariño de algunos porque he ido mucho más con ellos casi esporádicamente he acompañado a casi todos menos a Pamarón que no he tenido oportunidad porque casi siempre llevaba un guitarista habitual también pero ese de los demás quizás por orden cronológico primero que me causó una impresión que me quedé poco porque claro yo tenía también 18 o 20 años y era el fue Antonio Maire que también le llegué a tocar varias razones eso fue el que me impactó yo tocando Antonio Maire porque era ya una institución bueno ese asustado alucinado claro y después el salón del cronológico sigo estuve mucho tiempo con ganajito de triana al igual le tengo un cariño especial que fue casi un padre artístico artístico personal digamos las dos facetas estuve mucho tiempo con él y después como última etapa le tengo mucho aprecio también a Jalisto Sánchez que es mi compañero habitual ahora mismo como como casi dicen por pareja de suya ¿no? que eso se me ha ido claro entonces eso es por lo que habito ahora otros sí que he podado acompañado y que me han gustado acompañarlo ¿no? claro ese cualquiera José Mercedes yo que sé estás en la famosa antología de Carmen Linares con Corito Carmen Linares José Mercedes cualquiera de esos son unos nombres de yo aproximadamente he tenido oportunidad no habitualmente pero siempre con todos casi le he tocado casi todos ¿y tú qué sabes? que conoces el panorama del cante porque has estado con la más en las figuras y el panorama del toque porque te rodeas con la más en las figuras del toque ¿en qué nivel estamos de cada cosa? es decir si tuviéramos que poner un nivel de estudio de progresión y de futuro ¿dónde ves que están las cosas más de más calidad? yo creo que en el concierto ¿en el concierto de guitarra? yo creo que sí más que en el canto más que en el canto incluso y en el canto estamos limitados también claro en el baile también es que no lo puedo dejar atrás verdaderamente son conciertos los que yo escucho ya hoy en día pero conciertos los que están tocando para bailar es decir ¿cómo es posible? primero corte y tiempo no habituales dificilísimo y de memorizar un ordenador aquí en la cabeza es un disco duro y ahora y son gente que dicen pero ¿cómo es posible? y es un concierto luego de la facilidad y la acción para el ritmo también hay que tocar no solo es como antes rajea para tocar para bailar no, no, no y tocar o sea quiere decir que no lo voy a pasar en ese orden concierto y tocar ahora es para bailar que los hay de verdad yo me quedo flipado bueno para terminar háblame del futuro de Manolo Franco ¿qué tienes en la cabeza? ¿qué proyectos? la guitarra para que lo coja el que sea supuesto alumno o un toque voy a coger esto sin percusión sin palmas sin toque rítmico y entonces quiero hacerlo de una manera ya más artística que en vez de didáctica entonces eso se quedó ahí en ese proyecto que quiero hacerlo mi disco que hace tiempo que no grabo eso por ahí y luego pues pero tú grabaste un disco en el 86 que estaba en Chile ¿verdad? sí, sí y entonces nada claro he hecho esos temas y está bueno porque claro mi carrera ha ido más a encaminar a lo que es acompañamiento entonces en lo cual ya te he dicho antes que no me por supuesto es una faceta que desde luego hoy es casi una contracorriente donde tengo mi nombre y mi sitio tal no me voy a pero que no no me disgusta el concierto ni me creo capacitado perfectamente para el concierto porque es mi estilo ahora uno tenemos su estilo afortunadamente claro entonces de hecho lo hago también ¿no? o sea que pronto tendremos noticias tuyas yo creo que lo quiero hacer lo quiero hacer en CD hombre que quede una constancia de que hombre ahora ya arropado de una manera los toques es que los toques rítmicos por ejemplo los tangos están ahí sin ganar más guitarra pelada entonces claro es lo mismo y así eso es lo que quiero hacer muchísimas gracias y mucha suerte a ti gracias